Déjeme contarle algo que es prácticamente inquietante. En días anteriores estuvimos atentos de una información de acuerdo con la cual se busca modificar el artículo 114 de la Constitución local. El Congreso de Oaxaca intenta con esto desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales en la entidad. ¿Qué trascendencia tiene esta decisión legislativa? ¿Qué consecuencias se van a suceder después de que esto se vuelva una letra efectiva? Es decir, cobre vigencia esta norma pretendida. En la línea telefónica se encuentra María Antonieta Velázquez Chagoya. Ella es comisionada presidenta de este Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Estimada María Antonieta, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Aprecio que nos tomes la llamada y preguntarte de qué va esta iniciativa y cuáles son los riesgos para la transparencia que tú adviertes. Mira, te comento, la verdad es que es una iniciativa que promueve el Congreso del Estado. Nosotros tuvimos conocimiento hacia una sesión pública y transmitirse vía redes sociales en la cual se pretende el cambio del nombre de Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales a órgano garante de transparencia y en donde nos cambian de tres a cinco comisionados. Sin embargo, nosotros la verdad es que respetamos todas las acciones que haga en los poderes del Estado, en este caso el Congreso del Estado, pero sí pedimos que no se merme el derecho que ya todas las oaxaqueñas, las y los oaxaqueñas tenemos adquiridos, que es el derecho a acceso a la información y la protección de los otros personales que se ha venido trabajando desde 2015 con la creación del Instituto. Entonces, la verdad es que el Instituto de 2015 a la fecha ha tenido prácticamente un aumento en el número de solicitudes. En 2015 se recibían máximo 800 solicitudes al año y en 2020 podemos decir que superamos las 12.000 solicitudes. Esto quiere decir que la población se ha informado, ha tenido este amor por preguntar y hemos perdido el miedo a preguntar. Hemos perdido el miedo a las instituciones y estamos pendientes de lo que pasa en nuestra comunidad. Una sociedad informada toma mejores decisiones y es por eso tan importante que se proteja el derecho de acceso a la información y que no sea mermado nuestro derecho, que no sea violado nuestro derecho a la transparencia que todas y todos tenemos y que se ha trabajado el Instituto. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Tus Personales es creado por y para los oaxaqueños y para las oaxaqueñas. Recordemos que en México este derecho nace con Grupo Oaxaca. El Grupo Oaxaca fue un grupo de periodistas, de comunicólogos, de investigadores que estaban metidos en este tema y vieron la importancia de conocer qué es lo que pasa en nuestro estado, en nuestro país, y es por eso que sale la ley federal en esos momentos de transparencia. Nos dicen, bueno, pues es importante saber qué es lo que hacen con los recursos públicos. Entonces, hay la importancia de que continúe el Instituto de Acceso a la Información Pública por los avances que se han tenido. Qué bueno que recuerdas esta historia de cuál fue la génesis del Instituto de Grupo Oaxaca, porque resulta obligado entender que no es una concesión del gobierno el abrir la puerta, el abrir el cajón del escritorio y las gavetas para poder informar a la población. Fue una lucha de los ciudadanos tener este tipo de instituciones y por esa razón debieran de fortalecerse. ¿Crees tú que pueda ser con la modificación legislativa alguna forma para poder entablar un esquema de fortalecimiento a la institución sin cambiarle el nombre y sin reducirle ni el presupuesto ni el personal? Sí, la respuesta es sí. Fíjate que desde 2015 a la fecha hemos recibido el mismo presupuesto. Sin embargo, se han aumentado las leyes, como es la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Archivos que recientemente aprobó esta legislatura y hemos venido trabajando con el mismo presupuesto. Tenemos mucho que trabajar, eso lo tenemos muy claro. Pero la verdad es que el aumentar de 3 a 5 comisionados cambia la perspectiva ya que anualmente recibimos cerca de 900 recursos de revisión mientras que tenemos 681 sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Aquellos que reciben recursos públicos o en su caso realizan alguna autoautoridad. Nuestros presidentes municipales, las autoridades que nos reciben, todos ellos son sujetos obligados. Y después del Instituto Nacional de Transparencia, somos el primer estado a nivel nacional que tiene más autoridades que vigilar. Y entonces hay la importancia de que mandemos este mensaje a todos los oaxaqueños que pregunten, que exijan que se cumplan las obligaciones de transparencia porque como bien lo dijiste, no es un derecho que nos hayan dado el gobierno nada más. Porque sí, es un derecho que se exigió desde la sociedad y ahí su importancia. Todos tenemos derecho a saber qué se hace con los recursos públicos, dónde son aplicados, qué es lo que yo puedo hacer. Es más, si puedo acceder a una beca en estos momentos de tiempo de pandemia, dónde hay hospitales disponibles, qué tengo que hacer para recibir la vacuna, dónde me tengo que inscribir. Eso es acceso a la información y es ahí la importancia de que el Instituto de Acceso a la Información Pública siga vigente. ¿Qué llamado le harías a los diputados locales que parece no entienden o no quieren comprender el valor de tener una institución fuerte, sólida y mejor equipada? Regreso al punto. Nosotros como instituto respetamos las acciones que hagan las instituciones, en este caso el Congreso del Estado, pero solo pedimos que sean respetados todos los derechos que ya hemos adquirido las y los oaxaqueños, que es el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. No nos deje un estado de indefensión, ya que sin estos derechos no existe democracia. Y lo importante en estos días es combatir la corrupción e estar informados. El que pregunta no se equivoca y es por eso que invito a toda la población a preguntar, a ver qué es lo que está pasando en nuestras calles, en nuestros municipios, y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar como sociedad. Una sociedad informada toma mejores decisiones y tomando mejores decisiones tenemos un mejor estado. Hoy estás en la Ciudad de México con el propósito de trazar la ruta de atención. ¿Qué paso vas a seguir? Creo que efectivamente ahorita nos encontramos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y pues la idea es revisar el apoyo que se tiene a nivel nacional por parte del Sistema Nacional de Transparencia y del órgano garante a nivel nacional y pues ver cuál sería la ruta jurídica a seguir. Aprecio mucho, María Antonieta, que nos hayas tomado la llamada para hablar con el Auditorio de Estado Actual en Oaxaca. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Es la voz de María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Este es un tema toral y no es para menos. Al poder le causa urticaria, no le gusta rendir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque en lo oscurito se pueden hacer muchas cosas y aún los funcionarios, aún desde el poder, aún desde los despachos se sigue pensando que en México y en Oaxaca vivimos en la tierra en donde todo se puede.